Cuando llego a mi casa, encuentro yo a mi amada Y me dice mi amor, sin ti no valgo nada Y no estás a mi lado, mi vida se detiene No sé lo que tú tienes, que no puedo vivir Y no estás a mi lado, mi vida se detiene No sé lo que tú tienes, que no puedo vivir No sé qué pasará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú te vas No sé qué pasará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú te vas ¡Hizo, rey! Cuando llego a mi casa, encuentro yo a mi amada Y me dice mi amor, sin ti no valgo nada Y no estás a mi lado, mi vida se detiene No sé lo que tú tienes, que no puedo vivir Si tú no estás a mi lado, mi vida se detiene No sé lo que tú tienes, que no puedo vivir No sé qué pasará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú te vas No sé qué pasará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú te vas No sé qué pasará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú te vas No sé qué pasará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú te vas No sé qué pasará, si tú no estás Mi vida acabará, si tú te vas